... Continuamos con el noticiero central de la Televisión Pública Argentina y con el tema que monopoliza la información en este martes, la detención de José López, quien fuera durante 12 años Secretario de Obras Públicas, el número 2 de Julio De Vido. Estamos con la unidad móvil, allí en General Rodríguez, el epicentro de la información, Julieta Elgula. Delante vos. Muchísimas gracias y estamos en condiciones de afirmar que José López ya se encuentra detenido en la Alcaidía de San Martín. Esto nos acaban de informar autoridades de la Policía Bonaerense y del Grupo Alcón, quienes fueron los que lo trasladaron. Porque recordemos que se hablaba que quedaría en Moreno, pero no fue trasladado a la Alcaidía. Otra cosa que tenemos para comentarles, 30 personas en estos momentos están contando dinero dentro del monasterio. Se habla de alrededor de la medianoche estarían pudiendo terminar de cerrar los números, cosa que hasta ahora no han podido hacerlo. Estábamos hablando de una suma cercana a los 16 millones de dólares que han contabilizado a esta hora. La fiscal Alejandra Rodríguez ya se encuentra en este lugar también y se espera que para medianoche recién se pueda hablar de una cifra certera del dinero que José López trataba de arrojar aquí en el monasterio. Pero ¿quién fue José López? Un exfuncionario de perfil bajo hasta el punto que la mayoría de la gente no le conocía la cara. Fue la mano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido, durante todo el kirchnerismo. Justamente ocupó el cargo que le seguía a Julio De Vido debajo de él, que era la Secretaría de Obras Públicas, entre el 2003 y el 2015. O sea, cuando asumió Cristina Kirchner, lo ratificó en ese cargo y luego siguió durante su mandato. Es quien tenía un rol clave en la adjudicación de la obra pública y justamente en la negociación con los empresarios privados. Muchos le indican cómo era quien cobraría, quien habría cobrado las coimas justamente para recibir las obras públicas y quien trataba con los gobernadores y los intendentes quienes peregrinaban para conseguir obras para sus provincias. Ahora, él no fue un recién llegado al gobierno del 2003. Él había sido un hombre de extrema confianza en Héctor Kirchner ya en Santa Cruz. De hecho, si bien había nacido en Tucumán, se instaló en Santa Cruz en los 90 y cumplió distintos cargos desde el 90 hasta el 2004. Primero en Obras Públicas de Río Gallegos, luego en Vialidad de Santa Cruz y luego en el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz. Había sido electo en la última elección de fines del 2015 como parlamentario del Mercosur. Igual, él fue detenido porque justamente por un fallo de Salvinas de Cubría se le anuló los fueros a los parlamentarios del Mercosur. Ahora, él se lo detuvo con 160 bultos y como contaba Julieta Algul en la cobertura, se contabilizaron, hasta ahora parecería que tendría 16 millones de pesos. Pero, ¿qué dice la declaración jurada, la última declaración jurada de José López? Recordemos que cuando él ingresó al gobierno nacional, declaró en el 2003 un patrimonio que era apenas más de 100 mil pesos. En el 2015, él declaró un patrimonio que era de 1 millón 900 mil pesos. Cinco terrenos, tres en Calafate, dos en Tucumán, de donde era Ayundo, y dos casas en Río Gallegos. Y un único vehículo, esta Chevrolet Meriva, que probablemente sea la que lo encontraron en General Rodríguez. Y no declaró dólares, ni alhajas, ni relojes. Otro de los elementos que le encontraron cuando fue capturado por la policía. Ahora, él, esta detención y ahora esta indagatoria que van a dar mañana, no es la única causa judicial. Él tiene dos causas judiciales en las cuales está muy comprometido. Una es justamente la que hizo el director de Vialidad Nacional, el nuevo director Javier Iguacel, hace dos meses y medio. Y que lo denunció a López por direccionar la obra pública en favor de Lázaro Báez. Vamos a compartir ahora una entrevista que le hicimos a Javier Iguacel, el denunciante, el último denunciante de José López. Fue contra varios funcionarios, entre ellos José López, el ex presidente de Vialidad Nacional, Perioti, el subadministral Alonso, gente de Vialidad Provincial de Santa Cruz y otros funcionarios de Vialidad Nacional, y por supuesto el grupo Lázaro Báez, el grupo austral, por corrupción. Básicamente una serie de delitos que nosotros identificamos como una maquinaria armada para quedarse con la plata de la obra pública. López era parte de este sistema, en nuestro juicio, y dando órdenes a Vialidad Nacional de quién pagarle, quién debía ganar la obra, cómo había que funcionar, cuando el ente es autárquico y con el presupuesto, si bien puede haber una relación, no eran actos administrativos, es decir, mandaba mails hasta con el chofer, le mandaba los domingos a personal de Vialidad, de urgente pago a Lázaro Báez, no tenía que haber pedido que le pagaran a Lázaro Báez, y solo y exclusivamente a él, cuando había un montón de otras empresas que tenían que cobrar mucho antes, porque se le debía desde antes. Recordemos que en Vialidad se le debían 13.000 millones de pesos a las empresas, 13.000 millones de pesos a Lázaro Báez, le habíamos pagado para adelantado. Esta denuncia que hizo el titular de Vialidad Nacional está en manos ahora del juez Julián Arcolini, que ya dispuso las primeras medidas y auditorías, le pidió a Vialidad Nacional, y pidió testimoniales, aún no llamó indagatores, una causa muy reciente. Pero hay otra causa en la cual ahora va a estar seriamente comprometido José López, que es la de enriquecimiento ilícito. Y es la que, como le adelantábamos al principio del noticiero, está en manos del juez Daniel Rafecas. Hoy, el fiscal Federico Delgado pidió su detención, porque justamente podría estar entorpeciendo las pruebas de este delito de enriquecimiento. El juez Rafecas ya dispuso también su detención, en conjunto con el juez provincial en general Rodríguez, y lo citó indagatoria para el jueves a la mañana, y dispuso el secreto de sumario. Esto había sido una denuncia original de Ricardo Moner Sanz. Y tiene otras tres causas más abiertas. Una de los sueños compartidos, que es por este escándalo de la construcción de viviendas a manos de las madres de Plaza de Mayo, que José López fue uno de los que le otorgó esas viviendas, que no se concretaron en su mayoría. También hubo una causa de irregularidades en la represa de Santa Cruz, en la licitación que fue cerrada. Y por favorecer a otra empresa vinculada a Lázaro Báez, ahora va a tener que dar cuentas en la justicia. Bien, y hace algunos minutos, en Salta, donde estaba encabezando un acto por el lanzamiento de un programa digital, el presidente Mauricio Macri, se refirió a esta detención de José López. Claramente, estas herramientas son muy, pero muy valiosas. Pero también, en el ahorro de tiempo, hay un elemento central, que es la transparencia. Porque cuando nos comprometemos con gobierno abierto, de poner toda la información a disposición del ciudadano, para que sepan lo que hace este presidente, su gobernador, los funcionarios, con el dinero que aportamos, con mucho esfuerzo pagando nuestros impuestos, eso nos va a alejar de episodios bochornosos como el que hemos amanecido hoy, como el que hemos amanecido hoy, que estamos todos sorprendidos. Estamos cambiando, claramente. Y está bueno que pongamos a la luz todas las prácticas que queremos erradicar de la Argentina. Hecho bochornoso, decía el presidente Macri, hace algunos minutos allí en Salta.